Soy padre de familia, guapo. No te creo. Padre de familia. Vas a hablar. Eres muy mentioso. Te lo estas viendo. Pregúntale a Saray, yo no la miro, pregúntale. Pregúntale. ¿Cuál es Saray? Es verdad, ¿verdad? No son locos. ¿Ya eres o no, guapito? Qué bonito. Ay, torcido. Por fin me vas a hacer tío sin vergüenza. Toma, 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 toma. ¿En serio? Ay, me vas a estar viendo. Esa es la tercera prueba. Más la de sangre. ¿En serio? Me vas a estar viendo. No te creo. Ay, pibita de gris. Si no seas mentira, me llamas a tocar. ¿En serio? Te parto el teléfono. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Ay, negro. ¿Qué hace el papá, negro? Ya era hora. Ya era hora. Ya era hora. Mirá. Ya era hora. Ería hora. No. No. Me voy a buscar. Mira, mi sigue. Gracias. Gracias. Gracias.